¡Suscríbete al canal! Pero yo lo voy a estar usando de este lado y voy a estar haciendo un arreglo para Halloween Y esto lo voy a estar haciendo nada más pintado, a lo mejor voy a agregar un moño Pero en sí voy a estar utilizando más que nada pinturas de acrílico y tal vez mis pasca pens para hacer algunos detalles Que esas básicamente vienen siendo pinturas de acrílico en tipo marcador Pero sí, sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, aquí tengo esto, lo primero que voy a hacer es que voy a estar sacando este listón que tiene Tiene estos piquitos, entonces es muy fácil de sacarlo y volverlo a meter Y bueno, voy a estar sacando eso para después ponerse lo de nuevo Y bueno, voy a pegar con algo para que no se me vaya a manchar porque así puedo usarlo de los dos lados Entonces voy a poner nada más un pedazo de cinta aquí Y listo, bueno, aquí tengo ya mi camioneta y bueno, como ya no puse cinta aquí para no dañar esta parte Y de este lado agregué yeso de este, nada más para cubrirlo en todo en blanco para que los colores resalten más Y quité lo que fue el listón de arriba Lo voy a poner a un lado porque ese lo voy a volver a usar Y bueno, ahora voy a estar haciendo mi diseño, ayudándome con mi regla para algunas partes Pero por la mayoría van a ser nada más como que líneas, un sketch, no va a ser un dibujo, sino un sketch Y luego ya voy a pintar con mis pinturas de acrílico y con mis marcadores de pasca ¡Gracias! 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 Y ahora voy a agarrar este otro que es un morado más oscuro al que originalmente puse Y voy a estar haciendo como líneas en todas las orillas para darle como que un poquito más de dimensión a la imagen Entonces bueno, voy a hacer eso con este ¡Gracias! 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 Listo, y bueno, ahora voy a entrar y voy a hacer todos los detalles ¡Gracias! 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 Y listos hermosos, así quedó esta bonita decoración Y como verán, aún se puede utilizar el otro lado Puedes hacer como que invertida y usarla de las dos maneras Este guambratoño para Thanksgiving y este lado para Halloween Y pues creo que queda muy bonito Para esta, como vieron, utilicé un adornito del dólar Unos listones del dólar Yo no soy buena para hacer moños así que siempre hago los moños así Es bastante fácil En la cajita de información voy a dejar el link a un video donde hice otro Pues para que vean que siempre los hago así Pero sí, es bastante fácil Utilizando los moñitos del Dollar Tree A mí me gusta usar los de diferentes colores Usé el negro, morado y el naranja Y por lo demás, como vieron, utilicé mis pinturas de acrílico Tanto como mis Posca Pens para los detalles Pero creo que quedó muy bonito A mí me encantó, espero que ustedes también Y pues déjenme saber si quieren seguir viendo este tipo de videos Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Y si no tienen una... Por ejemplo, si no tienen un Dollar Tree en su área Para comprar la camionetita esta de cartón Pueden hacerlo de cartón Simplemente con una caja hacen la figura Y ya pueden hacerlo Así que, si no tienen uno de esos No se preocupen, aún así lo pueden hacer Si no tienen marcadores Si no tienen, vamos a decir, pinturas de acrílico Lo pueden hacer con marcador o con papel No sé, usen su imaginación Y si llegan a hacerlo, mándenme una fotito Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye Bye Happy